Hola, mi nombre es Leonel Garaycoba Torres. Yo me di cuenta que era un chico trans cuando vi un video de un youtuber diciendo que se sentía chico. Yo me puse también a cuestionarme. Yo dije, eso es lo que me está pasando a mí. Investigué y ahí fue que me di cuenta. Pero tenía miedo de que estuviera mal o que mi familia no me acepte. Es muy difícil conseguir un trabajo tú diciendo que eres un chico trans porque no aceptan mayormente personas trans en los trabajos. Te piden documentos y a veces tu documento de la cédula no concuerda con tus estudios porque tienen otro nombre. Aquí me conoce mi jefa desde que yo tenía 15 años más o menos. Entonces ella me ha visto desde mucho antes de que ahora soy Leonel. Ella me conocía mucho antes. Yo venía aquí a ayudar en mis días de vacaciones al colegio. Cuando ya salí del colegio le dije que sí podía trabajar aquí y ella me dijo que sí, sin ningún problema. Así fue que obtuve este trabajo. Hago lo que es mensajería, ayudo a los técnicos a instalar aires acondicionados, mantenimientos. Entonces no me tratan diferente ni mis compañeros, ni mis jefes, ni nadie. Al principio, claro, cuando cambié mi nombre se les hizo un poco difícil. Hasta a veces como que se les sale decirme mi nombre anterior, pero ellos se retractan y dicen, no, perdón, y me dicen cómo me llamo. Gracias por mis jefes que me tratan demasiado bien aquí. Entonces no se me ha hecho tan difícil trabajar. Además ellos como que ese tema ni siquiera lo piensan. O sea, yo creo que no se deben de fijar las empresas si es una persona gay o es una persona lesbiana o es una persona trans. Simplemente contratar a una persona capacitada o que tenga ganas de trabajar. Ser trans no significa que no tienes la capacidad. Es indiferente lo que sea trans, lesbiana, gay, eso no importa. Gracias.